Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Nico y en este vídeo te voy a mostrar cómo vincular tu ID de Apple a una cuenta desarrollador de Apple libre o gratuita y también cómo vincularla al programa Xcode. Técnicamente esto no es una cuenta desarrollador de Apple en absoluto, para eso tendríamos que pagar 99 euros anuales. Simplemente te da unos privilegios limitados, pero lo más importante, y es para lo que lo vamos a utilizar nosotros en el próximo vídeo, nos servirá para habilitar la funcionalidad probar en el dispositivo, que básicamente significa que con esta cuenta, que seguirá siendo gratuita recordemos, podremos vincular aplicaciones de prueba a los iPhone, iPad o Apple TV. Lo que tienes que hacer es entrar en la página de desarrolladores de Apple, y que os dejaremos un enlace en la web de Apple Animaniacos e iniciar sesión con tu ID de Apple y contraseña. Si no lo tienes creado, te dejaré un enlace donde tienes las instrucciones para hacerlo, o también puedes hacerlo desde este otro botón y rellenar los datos que te va pidiendo. Luego tendrás que aceptar los términos y condiciones marcando la casilla de verificación y por último hacer clic en el botón de enviar. Luego dentro de la página podremos acceder a varios apartados como por ejemplo el foro de soporte de desarrolladores, vídeos, documentación, etc. Pero lo que necesitamos ya lo hemos hecho, que es asociar nuestro ID de Apple y aceptar los términos. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir Xcode, entrar dentro de preferencias, en cuentas, en cuentas, pulsar en el botón de más y añadir nuestro ID de Apple y contraseña. Y una vez que nos conectemos ya podremos usar nuestro ID de Apple para instalar aplicaciones de prueba, entre otras cosas. En nuestro próximo vídeo utilizaremos esta cuenta de ID de Apple para instalar el programa Kodi en nuestro Apple TV. Podéis suscribiros a nuestro canal si queréis recibir notificaciones de nuevos vídeos, pulsar maíz arriba si os ha gustado y así ayudarnos para que sea más valorado y resulte de interés a más gente. También podéis agregarlo a favoritos para futuras consultas y si queréis uniros a nuestra comunidad de applemaniacos.com solo tenéis que registraros una cuenta en el foro. Así que nada, nos vemos en el foro o en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!